fuera problema chicos bienvenido un día más a mi canal hoy venimos con el segundo episodio de game dev tycoon y nada más empezar hemos recibido una noticia vale de la nueva consola casera test de nintendo que nos están diciendo que es que las cifras son una pasada son una maldita pasada tal y como han dicho un cliente me encantan los juegos de la test y jugar con un mando para joystick es mucho más divertido que con el teclado que es lo que pasa que nosotros vale que nosotros no podemos hacer un juego porque el hacer un juego con la test nos supondría lo que dijimos en el en el episodio anterior que son 110.000 de licencia y de coste más luego la más luego lo que tengamos que pagar por hacer el juego pero claro nos merece la pena teniendo en cuenta que hay un 26 por ciento de gente que juegan en pc ahora lo veremos principalmente vamos a vamos a ver por dónde nos quedamos vamos a ver qué tema podemos investigar y podemos investigar juegos de caza de fantasía películas o miedo vamos a hacer un juego de miedo vale con un motor personalizado o no si no lo tengo un qué es lo que quiere investigar un tema de miedo si vamos a ir que lo vaya investigando nos cobran los costos mensuales 8.000 8.000 dólares o euros lo que sea por costos mensuales me parece lógico viviendo en tu propio sótano tienes que vivir vamos en un castillo por lo menos se ha investigado el tema miedo y ahora vamos a crear un juego un juego que se va a llamar si me deja esto scream por ejemplo ya sabéis que yo los nombres no creamos así mal escrito un juego de miedo de de aventura sí y para la test nos vamos a gastar un dineral que va a pasar si el juego sale bien nos vamos a hacer de oro si el juego sale mal nos arruinamos así que quiere adquirir la licencia necesita que pone aquí debajo necesita la licencia de desarrollador para poder desarrollar esta plataforma son 80.000 pagamos los 80.000 que hace falta y los 40.000 de desarrollar el juego en 2d tenemos ahora mismo 20.000 vale o sea de 140.000 que tenemos no hemos quedado en 20.000 entonces vamos por favor que nos salga esto bien aventura vamos a en la aventura en la aventura son historia a tope son ya tope bastante jugabilidad y menos motor pero tiene que haber muchísima historia el motor vamos a abrir más bien venga venga sube sube bolita sube bolita tenemos 40 no sé yo no sé si investigar un motor propio no sé no sé si ahora después de este juego investigar un motor propio depende del dinero que nos aporte 12.000 vamos a llegar a justo justo ahora cuando terminemos el juego mientras que suben las ventas haremos unos cuantos contratos diálogos bastante inteligencia artificial muy poca y diseño de nivel menos todavía incluso más inteligencia artificial que diseño de nivel no sé no sé no sé no sé vamos a bajarle un pelín la inteligencia tampoco es una aventura lineal costos mensuales 8000 o sea ya en la próxima nos quedamos en números negativos diseño de mundo muchísimo gráfico muchísimo y sonido un pelín menos pero también muy importante son de todo un juego de aventura es muy importante todo lo que es gráfico sonido mire 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 cómo sube la bolita muy poca tecnología igual que en el capítulo anterior nos dan siempre muy poca tecnología advertencia su cuenta bancaria está en números rojos afortunadamente su banco ha permitido sobre guiar su cuenta hasta 50 a 50.000 pero ten cuidado si su saldo inferior a 50.000 va a la quiebra estudios recientes sugieren que la creatividad de variedad de dispositivos dará lugar a un mercado para juegos especializados algunas plataformas serán más populares entre jugadores jóvenes vale esto es para dirigir los juegos si quiere dirigir juego a esto el público objetivo si quiere dirigir juego a gente joven si quieres dirigir juego a adulto oa todo el mundo recordatorio de motor no olvides crear motores bla 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 si si ahora ahora lo hago en cuanto termine no te preocupes no me dan más puntitos de tecnología pues nada terminamos el juego por favor que salga bien que estamos en números rojos bus no batimos record y nada subimos un montón de nivel en todo eso no vendrá bien para hacer ahora los contratos y a verlo los reportes noticias el sexo trae el gráfico de las consolas test los rumores apuntan a que pena otra compañía japonesa plantea lanzar su propia consola casera las críticas del juego y sube sube un 7 bueno un 4 un 1 un 7 y un 4 vamos a ver si os ponéis de acuerdo un 7 y un 4 7 4 5 y 16 bueno no es el juego que me va a hacer de oro bueno perdonad que voy a ponerlo que es que lo quité el otro día está bien se me olvidó ponerlo se olvidó volver a poner la música 4000 bueno ya volvemos volvemos a tener dinero pero no nos ha salido bien la jugada y donde la he liado yo creo yo creo mira lo que te digo que va a ser más la el gráfico o incluso el motor yo creo que tendremos que haberle metido un poco más de motor y un poco menos de historia miedo y aventura una combinación muy buena inteligencia artificial parece no ser importante haya sido donde hemos fallado y plataforma plataforma en la test es malo vale 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 el plataforma en la test es malo bien pues vamos a investigar un motor propio yo creo que con 64.000 no es que no puedo es que necesito dinero vamos a hacer contrato vamos a hacer contrato 18 son mucho este por ejemplo hoy vena conformó los rumores acerca de su nueva consola y anunció la master uve la empresa aseguró que la tecnología de la master uve es superior a la mundial exitosa test del invento y pretende lanzarla al mercado en los meses siguientes esa consola va a morir muy rápido venga 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 sí sí llegamos y nos dan puntitos de investigación que nos vienen genial hay otro contrato de podamos hacer 14 y 2 guay el rebulo que os hemos bien un sobrado buscarán unos sobrados no te rasca la cabeza venga y dios mío hay un mi otro reloj el juego retirado ha generado 111 mil bueno pero pensar que de esos 111 mil vamos a mirarlo aquí de esos 111.000 nos ha costado 60 y no puede ser o sea pensar que hemos perdido dinero pero no por perder dinero porque haya salido el juego mal sino porque hemos tenido que gastar muchísimo pero muchísimo en comprar la licencia de la nes vale y ahora tengo otra vez cerca de los 100 pues vamos a hacer otro juego de hombre el famosísimo esto es famosísimo opera coño operación simulación vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien simulación de operación no imagina pero imagina ser cirujano cirujano ahí está y para la nes ya que la aventura no para la nes es que es que es que la simulación puede ir mejor en pc pero la vamos a hacer aquí y es de gráficos 2d tenemos que hacer un juego de texto el próximo después de imagina ser un cirujano va a ser un juego de texto y aquí explica lo de veis por ejemplo aquí al haber hecho un reporte sabemos que en simulación es muy importante el motor bastante la jugabilidad o un poco menos realmente historia y misiones nada hay ahí trabaja trabaja guard ahora sí está sacando más inteligencia pues inteligencia de tecnología inteligencia 51.000 o sea cuando terminemos el juego vamos a estar jodidos de dinero diálogos nada diseño de nivel mucho y esto lo voy a poner un poco por tal de no dárselo todo vale 73 puntos de investigación deberíamos dispensando en gastarlo en el motor a lo mejor diseño de mundo nada gráfico a tope y sonido bastante alto hoy fue lanzada la plataforma de juegos master v por vena doctor mete más en un master v por vena ahora mismo se lo pongo corrige los errores récord récord de diseño de tecnología suelta algún puntillo más vamos 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 chaca puntito ahí está noticia del sector 9 de consola master v de vena ha sacudido el mercado global los expertos de la industria concuerdan en que la consola no ha sido muy promocionada en norteamérica pero que tendrá ventas fructíferas en el resto del mundo esto es historia historia de los videojuegos todo lo que está aquí con otros nombres pero es lo que ha pasado lo que pasó realmente en el pasado en 15 y 15 ya que es perfecto con este mensuales 30 las críticas o hoy 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 madre mía niño madre mía niño que juegazo madre mía un juego extraordinario una buena experiencia muy entretenido y cirugía simulación es una buena combinación toma ya toma ya este es el juego que nos va a sacar de pobre mira 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 eso mira eso 12.000 en la primera semana que locura que locura vale 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 vamos a generar el reporte para saberla para que nos marque luego las combinaciones pero madre mía que locura que maldita locura 32.000 unidades cristo bendito nuevo análisis cirugía y simulación es una buena combinación muy buena la inteligencia artificial parece ser muy importante pues mira ahí donde hemos fallado no entiendo yo por qué pero bueno vale 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 perfecto pues vamos a investigar vamos a gastar puntos de investigación en el motor porque ahora vamos a tener un montonazo de dinero y gastamos los puntitos de investigación mientras que termina de salir el juego que vaya pasada bueno 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 vamos vamos remontando vamos remontando nuestro nuestro ascenso a la cima de los videojuegos somos el próximo nintendo ha investigado los motores personalizados la nueva investigación tutoriales de juego y sonidos mono imagina ser cirujano ya no está en el mercado ha vendido 41.900 unidades y ha generado 293 mil vaya locura vaya maldita locura vale ahora os explico para crear un motor vale ahora mismo no tenemos prácticamente nada pero si vamos investigando cosa que nos cuesta tanto por eso me esperaba tener bastante dinero como nos cuesta tanto dinero como puntos de investigación vamos a poner podemos meter al motor tutoriales de juego podemos meter el sonido mono ponemos meterle no ya está esto otra cosa entonces vamos a meterle 44 80.000 vale vamos la investigación disponible juegos casuales vale vamos a investigar los tutoriales y el sonido estadísticas recientes demuestran que el agobodores g64 está perdiendo cuota de mercado es un comunicado no oficial ya la g64 se está yendo a pique ya no juega nadie entonces vamos a ver si termina tutoriales de juego perfecto investigar vamos a investigar el sonido mono todo esto para metérselo al motor que el motor vale una pasta también hacerlo 8.000 de costes mensuales pero ya tenemos ya tenemos presupuesto terminamos de investigar sonidos mono perfecto 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 y ahora vamos a crear el motor que el motor se va a llamar pues que te digo yo en ya y no yo que sé motor lo como tora la locomotora lo vamos a llamar locomotora ya sabéis yo que para los nombres soy horrible fijaros gráficos 2d historia lineal guardar partida tutoriales y sonidos mono nos cuesta hacer el motor 150 mil vale ahora nos van a dar bastantes puntitos de investigación bastante puntitos de investigación pero mirar qué bastón nos acabamos de gastar hoy un invento anunciado que introducirá el nuevo dispositivo portátil llamado game link el dispositivo incluye cartuchos de juego intercambiable una pantalla monocromática sobre un fondo verde altavoz e incorporado e incluso soporte multijugador vía conexión por cable la game el y tiene poca potencia en comparación con los pc y las demás consolas pero podrá ganar muchos seguidores debido a su bajo coste y su excelente movilidad se dicen que la game lee llegará a las tiendas en el próximo mes yo creo que vamos a hacer contrato vamos a hacer vamos a terminar bueno primero vamos a terminar el motor vamos a ver si hacemos algún contrato y vamos a sacar el juego para a no no porque no voy a tener dinero para comprar la licencia vale ya estamos en el mes en el que sale la game link a ver si terminamos el motor y nos da el dinero suficiente como para sacar el juego en con el nuevo motor hay motor de 100k vierte más de 100.000 dólares en un motor tu nuevo motor de juego la locomotor está completo felicitaciones bla 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 bien vamos 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 a investigar un nuevo tema de 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 espía para investigar el tema de espía ahí está para sacarlo en la gay del la game boy de toda la vida venga termina de investigar has investigado con éxito el nuevo tema espías vale cuánto me cuesta sacar el juego licencia 50.000 donde vas loco donde va loco pues lo vamos a sacar es que tiene un 15 por ciento un 16 18 y para sacar un juego vamos a sacar un juego de espía espía y estrategia de pie estrategia no me convence a mí vamos a sacar un juego de vampiro no de baile y de simulación y lo vamos a llamar danza la vida loca por ejemplo simulación para pc y vamos a poner el motor de la locomotora simulación si vamos a probar en pc a ver qué tal no tenemos dinero sea lo que nos va a costar el juego nos va a dejar en la ruina pero en la ruina total costó 35.000 creo que no lo voy a poder meter vamos ni ni sonido mono porque ahora cuando fijaros aquí el meterle todas estas historias cuesta dinero yo se lo voy a meter todo para ver si consigo esto lineal no o sí sí bueno bien vamos a ponerle bastante motor bastante jugabilidad y un pelín más de hecho a la ruina chicos nos vamos a la ruina menos 22 ojo ojo que si llegamos a menos 5 menos 30 si llegamos a menos 50 nos vamos a la mierda esto al máximo esto muy poco y esto menos incluso esto un pelín menos por favor que tenga un buen éxito el juego por favor tiene que haber hecho algún contrato tío sonido mono ojo que nos ponemos en menos 40 menos 40 y cuando pase el mes menos 48 o sea ahora mismo nuestra nuestro futuro depende de este juego diseño de mundo muy poco gráfico muy poco y como es de baile sonido bastante y el sonido bueno madre mía nos vamos a la ruina menos 38 por favor madre arregla los errores rápido conforme aumenta la interna de los videojuegos también crecen los lectores de la revista especializada marketing por favor por favor ya 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 necesito terminarlo ya creo o sea a ver si pasa un día me pongo me a no me pongo en menos 40 vale 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 no vamos a ver vamos a ver vale 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 menos 46 dios hemos llegado justo 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 si 10 a todo el mundo le encanta de star games un 9 un juego extraordinario de informer de game venga saca mundial un enfoque de sonido le ha venido muy bien al juego un 10 hay un 9 genial all games vale bien 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 fijaros 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 menos cuarenta y seis mil oooom 339 mil récord de venta danz la vida loca ha alcanzado un récord de venta en la compañía con mate 50.000 unidades vendidas esta marca esta es una marca importante en la historia de torres esa mira 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 como suben las ventas loco mira mira madre mía pues nada chicos aquí con nuestro récord mira con nuestro récord de venta dan la vida loca han alcanzado un récord de venta en la compañía con mate 100.000 unidades vendidas esta es una marca importante de historia de esa por aquí vamos a dejar el vídeo los 20 minutos espero que os haya gustado siguen llegando aquí y siguen llegando noticias de que de que de que el juego es es lo mejor cuando tengan más de un millón en efectivo podrá pasar al siguiente nivel esto es la la otra vale 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 ya está ya está ya está ya está ya está ya está lo dejamos por aquí vale lo dejamos por aquí espero que os haya gustado este capítulo espero que os esté gustando la serie de game death tycoon dejar vuestro like si queréis que sigamos aquí dándole caña a tope y que torres sea con dance la vida loca si queréis un remake de dance la vida loca y nos vemos chicos en el siguiente capítulo un saludito y hasta luego un saludo